¿Qué es la democracia? Una de las áreas y abordar absolutamente todos los aspectos y en esto un especial agradecimiento a Marcela Cardillo como subsecretaria, a Jorge Cosia por todo el trabajo que han desarrollado en el ámbito de la cultura, que ha permitido que podamos desarrollar en un organismo de control este tipo de encuentros en forma articulada. Y el agradecimiento por todo el trabajo, porque hay un antes y un después en la Argentina con todo el trabajo que se ha desarrollado en el ámbito cultural. Para nosotros la ampliación del debate político enriquece la educación y además de ello forma parte de una línea de pensamiento que venimos y de acción que venimos trabajando ya hace cuatro años, en donde pensar la política para nosotros es una tarea de la educación. Y el aporte que han hecho todos los pensadores que han estado aquí amplía la posibilidad ineludible de ese debate. América Latina ha hecho mucho por el capitalismo, ha contribuido con la muerte de sus trabajadores, con la destrucción de sus recursos naturales, con el agotamiento de sus minas, con la servidumbre, con la explotación, con los golpes de Estado en favor de los intereses extranacionales. La historia del capitalismo de la modernidad es también la historia de América Latina, lo que pasa es que es la otra cara de la modernidad, la cara, como diría en algún libro a decir Argumedo, la cara del espanto de la modernidad. Es bueno repensar qué es ser nacionalista y qué es ser liberal y qué es ser socialista y qué es ser marxista en América Latina. Y la verdad que tenemos una inmensa tradición para seguir, no para negar el pensamiento universal del cual estamos orgullosos, pero sí para ingresar a él con nuestra propia riqueza y nuestra propia identidad. Nunca un grupo tan reducido de hombres y mujeres ha aportado tanto para la construcción de un pensamiento tan imprescindible, que no unifique el pensamiento, sino que establezca la diversidad de un pensamiento de factibilidad para la transformación, en definitiva, recíproca de nuestras sociedades. La cultura liberal argentina del siglo XIX, si ha habido un concepto que ha perdurado hasta el día de hoy, ese concepto de que hay una puja entre civilización y barbarie. La civilización es Europa, la barbarie es de aquí, criolla. Es curioso porque el término bárbaro, la palabra bárbaro deriva, es la denominación que los griegos utilizaban para llamar al extranjero. Acá se invirtió la lógica, acá se dio vuelta la cabeza de todo el pensamiento argentino y pasó a ser bárbaro el de acá y civilizado el extranjero. Hay una gran hipocresía en este pensamiento de la modernidad. Yo creo que todo esto es lo que nosotros tenemos que desandar. La palabra populismo que ha sido utilizada para denostar nuestras democracias populares, está bueno que la reivindiquemos provocativamente. La provocación es magnífica en el campo del pensamiento para transformar la palabra populismo en una virtud. Estemos orgullosos de ser populistas porque esa palabra está más cerca del pueblo que la palabra liberal. Hoy no es un día más. En el grupo de los 20 la presidenta de los argentinos dijo, miren, que si siguen intentando controlar al pueblo en lugar de los que generan la enfermedad, que son los grupos financieros, si intentan controlar a las mayorías en lugar de controlar a una pequeña minoría que es la que está enfermando a la sociedad, esto puede terminar mal. Europa debería revisar... Me interesaría transmitirle a los amigos que nos visitan que un concepto particular. Nuestro gobierno, eso es las dos cosas, gobierno y resistencia. Esto puede ocurrir en el Estado. Puede ocurrir que el Estado, en base a un proyecto político absolutamente no imparcial, se transforme en la resistencia a los grandes poderes financieros, a los grandes poderes imperiales, a los grandes poderes que ponen en riesgo la vida de los pueblos y el destino de la humanidad. Gracias.